Esquipulas Televisión presenta Palabras reveladas Fundamentos solidarios Consejos extraordinarios Desarrollo personal Un espacio para encontrarte con Dios Queda con ustedes Un Minuto con Dios Un Minuto con Dios Hola que tal amigos Bienvenidos a Un Minuto con Dios Mi nombre es Ana Lucía Barahona Y en esta ocasión traigo una promesa Orallosa en Efesios 2.8 Que dice por gracia Soy salvos por medio de la fe Y este no es don nuestro Sino es don de Dios Que quiere decir esto que es un regalo de Dios La salvación es un regalo de Dios Que es lo que necesitamos fe para creer En Cristo Jesús Porque la salvación solo proviene de Dios Quieres salir de esa vida llena de depresión De problemas De tantas vicisitudes Y circunstancias feas que se viven en la vida Si tu quieres ya hacer un alto En tu vida Date la oportunidad de conocer al Señor Jesús Y decirle que venga a orar en tu vida Y en tu corazón Oremos Señor Jesús te damos gracias por esta oportunidad De poder hablar a la audiencia Pido que toques cada una de sus vidas Y sus corazones Y oro para que cada uno de ellos abra su corazón Y te reciba por poder público Dios y salvador personal Oro que el Espíritu Santo de Dios Guía toda nuestra audiencia Señor Y oro para que en este tiempo Seamos de poder y reflexión Para vivir mejor cada día En el nombre de Jesús Amén Desde Medellín, Colombia Para Estipulas Televisión Un Minuto con Dios Un Minuto con Dios Estipulas Televisión Un Minuto con Dios Un Minuto con Dios